Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este webinar. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo mejorar la experiencia y la seguridad en este trabajo. Mi nombre es Leonardo Ramos, soy CTO de CTMA, conmigo va a estar David Barros, en el momento de la presentación estará a cargo de él, que es el consultor IT de CTMA. El día de hoy vamos a abordar cuál es la situación actual de teletrabajo, sabemos qué es lo que está pasando en el mundo, no solo en la Argentina, con todo lo que es la pandemia que estamos llevando, entonces es un poco hacer un repaso de cómo estamos llevando a este tema. Vamos a ver cuáles son los problemas más comunes que está teniendo en general cada una de las empresas con las que tenemos contacto, las consecuencias que llegan a no poder resolver estos problemas, y después algunas soluciones, algunas herramientas con las que vamos a poder contar para poder sobrellevar estos problemas, y al final una serie de recomendaciones generales de seguridad, para afrontar toda esta situación de la mejor manera posible. Les pido que a medida que vayan surgiendo preguntas, las pueden ir agregando al sector de preguntas o de chat, al final vamos a dedicar un momento para poder responderlas cada una de ellas. Comenzamos entonces con el diagrama de lo que es la situación actual, ¿sí? La mayoría de los casos, cálculo de cada uno de ustedes, ha tenido que implementar o hacer uso del teletrabajo de un momento para otro, en cuando se decretó lo que fue la pandemia y todo lo que fue el confinamiento. Desde los sectores de IT tuvimos que salir a generar accesos y lograr que la gente pueda seguir trabajando desde sus casas. ¿Bien? En algunos casos había gente que ya venía trabajando de esa forma, en otros casos se fueron agregando o tuvo que ampliar la capacidad como para poder hacer frente a todo esto, pero en la mayoría de los casos lo que pasó es que todo se dio de un momento para el otro, por lo cual surgieron algunas soluciones imprevistas o improvisadas, que no estaban, digamos, en el foco de lo que íbamos a hacer con respecto a IT y cuál era el uso normal de la tecnología, y hubo que salir a resolver situaciones que claramente no estaban previstas. Entonces, con eso surgieron algunos problemas que quizás están detectados o no, o en algún caso se hizo omisión, ¿sí? De estos problemas de seguridad, por justamente poder continuar con el trabajo día a día. Entonces, si bien en algunos casos ya había algunas políticas de teletrabajo y ya se podía, digamos, acceder de forma remota, hacer alguna de las actividades que hacíamos día a día, o en algunas otras empresas se continuó, digamos, porque se venía trabajando de esa manera, también hay otras que no tenían una política definida o que directamente, si bien había algunas políticas de seguridad, se fueron salteando para poder hacer frente a que la gente pueda seguir trabajando, y en algún momento posterior cubrir esas faltas de seguridad, ¿sí? Una de esas, que es de las más importantes, es que el acceso a los sistemas, a los recursos de la empresa, se hacen desde equipos hogareños, o que son, digamos, de propiedad, de los empleados, y no están dentro del abanico, dentro del paraguas de lo que es el recurso IT de la compañía, ¿sí? Entonces, también se sumó a que, para poder continuar con el trabajo, muchas empresas hicieron uso o hacen uso de herramientas que permitan compartir el escritorio en forma remota, o mismo, escritorio remoto, que ya viene, digamos, con Windows, con lo cual sabemos que no son las opciones más seguras, ¿sí? Con las que podemos contar, pero que obviamente, en el momento de poder seguir trabajando, y seguir produciendo, en muchos casos era la opción que había, o la mejor opción que había en ese momento. Entonces, la idea de hoy es resumir cuáles son estos problemas, o estas situaciones que se dan día a día, y poder resumirlos en una lista de problemas que son los que vamos a tratar de resolver, o por lo menos, comunicarles unas posibles soluciones a estos problemas. El primer caso es, cómo dar soporte a estas personas que están trabajando desde su casa, ¿sí? Si estamos trabajando y nos quedamos sin conexión, ¿cómo podemos hacer? O si nos conectamos, estamos tratando de acceder a alguna de las aplicaciones que utilizamos a diario, y no podemos, entonces, ¿cómo hacemos para pedir soporte? Si bien en muchas empresas ya hay algunas herramientas de mesa de ayuda, o alguna forma de comunicación, quizás no tienen forma de acceder a lo que está viendo el usuario, o ayudarlo con un paso a paso para poder resolver ese problema que se les presentó. Entonces, vamos a ver algunas formas de solucionar este problema. Lo otro que puede pasar es que, necesitamos darle acceso a personas ajenas a la empresa, ya sea proveedores que tienen que resolver, justamente o actualizar alguna aplicación que estamos utilizando, o terminar una implementación que quedó a medias, por el tema del comienzo del confinamiento, o personas que trabajan con nosotros, que día a día trabajan con nosotros, pero son personales tercerizados, no son personas de la empresa, por lo cual, o no cuentan con una PC propia, digamos, que pertenezca, que tenga todos los accesos como corresponde, sino que está usando algún otro método para ingresar, y vamos a ver cómo podemos hacer para poder controlar también, esos accesos sin perder foco en la seguridad. Tercero, la imposibilidad justamente de acceder a algunas aplicaciones, en muchos casos, hay aplicaciones que son obligatorias para el uso de la empresa, y no las podemos mover, o no las podemos actualizar, porque por alguna normativa, ya sean aplicaciones de gobierno, o aplicaciones de algún uso, digamos, que no puede migrarse a una solución web, o que no puede usarse, de forma remota, sino que necesitamos tener un agente, o alguna aplicación que tenga, por ejemplo, mucho procesamiento, y las máquinas que estén usando los usuarios, no tengan las capacidades para poder ejecutarlas correctamente. Entonces, ahí es donde necesitamos alguna solución, para que los usuarios puedan seguir accediendo a esas aplicaciones, de alguna forma, que igual reproduzca la usabilidad que tenían esas apps, pero bueno, de alguna, como siempre, manteniendo la seguridad. Por último, lo que está pasando mucho, del lado, digamos, de los mandos medios, o gerencia, o mismo también, del área de seguridad, que no estamos teniendo un conocimiento, de qué es lo que están haciendo los usuarios. Y nosotros sabemos que los empleados, o los colaboradores, están conectándose, están trabajando, vemos que nos envían mail, que nos contestan los mensajes, pero no tenemos a ciencia cierta, conocimiento de qué es lo que están haciendo, tanto con los recursos de la compañía, o con la información, que es la parte más importante. Entonces vamos a hacer un resumen de estos cuatro problemas, para poder avanzar con las herramientas. Antes de eso, vamos a ver qué consecuencias trae, no hacer frente a estos problemas. En primer lugar, y es algo bastante común, es, obviamente, acceso no autorizado. Si dejamos una herramienta, en una PC que queda encendida, todo el día en la oficina, con esta herramienta, que alguien, también, entre una ID y una contraseña, que por lo general es generada, en el momento de instalarla, y después no se cambia, o que con cada reinicio, se activa una nueva contraseña, pero igual, de alguna forma hay que conocerla, tenemos el problema del acceso no autorizado. Cualquier persona que se haga, se haga con esas credenciales, con ese ID, con esa contraseña, que lo más probable es que, por miedo a no poder contarse de nuevo, no reinicien la máquina, o no cambien esa credencial, entonces, una vez que una persona, se haga cargo con esa credencial, va a poder acceder a esa PC, que está prendida, nadie la está controlando, nadie sabe qué es lo que está pasando, dentro de esa PC, y si alguien tiene acceso a la información, que se puede manejar desde ese equipo. Obviamente, esto que nombramos recién, entra dentro de lo que son incidentes de seguridad, más allá de esto, al usar, como decíamos antes, equipos que no son, de propiedad de la empresa, que son equipos que tienen los empleados, y que de alguna forma, tenían que usar para poder acceder, trae como consecuencia, de que no tenemos control, de qué es lo que tienen instalado, si al mismo tiempo estaba, haciendo uso de una red social, por ejemplo, o tienen algún problema de seguridad, esa PC, con la cual se puede dar, una fuga de información también, no solo, un incidente de seguridad, que no se ejecute en ransomware, por ejemplo, en la PC del usuario, y como está conectado a la VPN, termina impactando, en algún servidor, de la empresa, o, que justamente, por tener información, que se haya descargado, a esa PC, después, esa información queda, pública, o por lo menos, con acceso, desde otro lado, ¿sí? Por otro lado, todo lo que es, robos de identidades, cualquiera que, digamos, que conoce un poco, de seguridad, sabe que, al tener que entrar, en forma rápida, para poder trabajar, hay muchas veces, que se termina, compartiendo credenciales, para hacer el trabajo, más rápido, ¿no? Muchas veces pasa, de decir, no, mirá, tengo que hacer esto, bueno, toma, te paso un usuario y mi clave, hace lo que tengas que hacer, y listo, y después, ese usuario no cambia la clave, ya de por sí, haber prestado un usuario y una contraseña, no sería lo correcto, pero, es algo que puede pasar. Por otro lado, lo que puede llegar a, a ocurrir, es que, un colaborador, tenga un problema en su PC, ya sea, tratando de acceder a una, a una aplicación, tratando de, hacer uso de algún otro servicio, y no pueda, tenga alguna, alguna, algún problema, que no lo deje, y no tenemos forma de darle soporte, porque no podemos ver, qué es lo que está pasando, empiezan a, a ver, a ver, de usar aplicaciones, que no son las correctas, para poder hacer esto, y ahí pasa que, el usuario trata de trabajar, no puede, no puede producir, justamente, entonces, tenemos que ver cómo poder hacer frente a eso. ¿Sí? Por último, lo que pasa, como decíamos antes, te puedo prestar una credencial, para hacer un determinado trabajo, y muchas veces, lo que se suele hacer también, es dejar, con más privilegios, de lo que necesita una persona, para trabajar, porque, alguna aplicación lo necesita, o porque en algún momento, necesitó, alguna operación, que necesitaba más privilegios, se le asignaron esos privilegios, y después no se vuelve para atrás. Entonces, esa persona, quizás hasta sin saberlo, tiene, tiene más privilegios, de lo que necesita, y puede hacer algo, a sabiendas, digamos, de que está mal, o, sin querer, puede hacer algo, algún cambio, que traiga alguna consecuencia, económica o no, a la empresa, pero con, con alguna, con una causa grave. Entonces, ¿cuáles son, estas herramientas, que, que vamos a, a ofrecer, digamos, a sugerir, para solucionar, estos problemas? La idea es que, con estas herramientas, puedan mejorar, la experiencia, tanto de los usuarios, que se están conectando, como la de, el personal de auditoría, que está revisando, qué es lo que está pasando, a nivel, seguridad, y, y cómo poder protegernos, y proteger nuestra información, para, para evitar estos problemas, que vimos recién. Entonces, ahora, le voy a pasar, la voz a David, que vamos a ver la primera, de las, de las, soluciones. David, ¿estás ahí? Sí, muchísimas gracias, Leonardo, muchas gracias, este, muy buenas tardes, a todos, bueno, esperemos que todos ustedes, sus allegados, y familiares, se encuentren muy bien, en sus hogares, debido a la situación actual, la causa del COVID, este confinamiento, que bueno, nos ha tenido todos, trabajando desde casa. Mi nombre es, para los que no lo saben, mi nombre es David Barros, soy consultor de, IT de ZMA, este, en este apartado, hablaré, sobre esas herramientas, que te pueden, facilitar, tu trabajo, desde casa, para que bueno, aportes el mejor desempeño, de manera remota, ¿no? En este caso, bueno, nos vamos a enfocar, en solucionar, y supervisar, el trabajo remoto, transformando nuestro modelo, de trabajo, y teniendo, los mismos resultados, de éxito, pero, desde el hogar. Ok. Vamos a la siguiente lámina. Ok. 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 Bueno, para empezar, hoy en día, bueno, debido a esta problemática, nos hemos esforzado, trabajar desde casa, ¿no? Hoy en día, tenemos que, bueno, por el confinamiento, tenemos que cumplir, con exactamente, el mismo, o la misma productividad, que en la oficina, ¿no? Esto es un desafío, bueno, que nosotros, debemos supervisar, y monitorear, incluso, revisar, qué es lo que están haciendo, nuestros empleados, ¿no? Para que, bueno, no presenten problemas, cuando están trabajando, remotamente, desde el hogar, ¿no? Pero, bueno, esto implica, grandes desafíos, por la emergencia, por la gran emergencia, que actualmente, estamos presentando, debido al COVID. Empresas, bueno, estas empresas, como lo dijo, mi compañero Leonardo, estas empresas, las tomó desprevenidas, aquellas empresas, bueno, que no tenían políticas, para usuarios, de teletrabajo, y, bueno, se, se, se dividieron en la necesidad de correr, en estado de emergencia, para poder, aplicar las políticas, de la forma más rápida, y eficaz posible, bueno, puede también traer grandes consecuencias, cuando, este, el trabajo, se realiza de esa manera, ¿no? Entonces, ese tipo de desafío, puede, provocar, que sin querer, nosotros, de repente, abramos puertas, o brechas de seguridad, para que, bueno, otras personas, puedan acceder, a la información corporativa, ¿no? Cuando uno, por la rapidez, este, puede, sin querer, dejar alguna puerta, o alguna vulnerabilidad, en la configuración, de algún dispositivo, de networking, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, adicionalmente, a ese desafío, qué pasa, si desde el trabajo, el sitio, un empleado, tiene un problema, desde su casa, como el equipo, de Heldex, o de tecnología, se contacta, con el usuario, que tiene problemas, cómo le podemos brindar soporte, a por ejemplo, a nivel de networking, obviamente, el equipo de tecnología, tiene un gran desafío, en este caso, bueno, generando todas, aquellas parametrizaciones, esas configuraciones, que, bueno, que permiten, al personal de redes, que se comunica, que se comuniquen, con los usuarios, de su casa, y bueno, ya no tienen, sus oficinas aseguradas, con las políticas corporativas, bueno, esto implica, una gran cantidad, de trabajo, para la gente, de infraestructura, la gente de soporte, la gente de networking, y bueno, y peor aún, supongamos que de repente, el usuario, está desde su casa, y, está trabajando, con un equipo, personal, o, que tiene un antivirus, desactualizado, o, que el sistema operativo, esté desactualizado, por ejemplo, esto puede provocar, que también, entre algún tipo, de malware, a la organización, y bueno, puede provocar, ciertas, ciertos problemas, ¿no? Y como manejamos, también el tema, de la productividad, sin afectar la seguridad, bueno, es parte del desafío, que bueno, hoy en día, se está presentando, esto nos ha llevado, a plantear, unos escenarios, del mundo real, debido, bueno, al confinamiento, del COVID, que actualmente, todos, todas las personas, estamos presentando, ¿no? Los escenarios, son los siguientes, ¿no? Bueno, estos escenarios, los tomé como ejemplo, lo más parecido, a la actualidad, ¿no? Escenario número uno, en este caso, bueno, un usuario, requiere encender, un equipo, de una sucursal, que está cerrada, se encuentra, en una ciudad, donde la crisis de salud, está descontrolada, y las autoridades, decretaron medidas, muy restrictivas, en la cual, bueno, el usuario, requiere acceder, a algunos archivos, importantes, en su equipo, bueno, me imagino, que más de uno, de los que está conectado, les ha pasado, que los tomó desprevenido, bueno, no les dio tiempo, de sacar algún archivo, un PPT, un PDF, o algún archivo importante, ¿no? Para continuar con su productividad, pero, ese es el escenario número uno, tenemos el escenario número dos, en este caso, bueno, una compañía, multinacional, tiene presencia, en diferentes partes del mundo, tiene sucursales localizadas, en diferentes ciudades, y bueno, obviamente, tiene recursos humanos, trabajando, en diferentes partes, y bueno, en este caso, bueno, cada país, está enfrentando el confinamiento, con diferentes regulaciones, bueno, hay países, que son un poco más restrictivos, que otros, bueno, y hay otros países, que son un poco más flexibles, entonces, en este caso, nosotros tenemos que modelar, este, de acuerdo a estas exigencias, o a estos escenarios, cómo podemos modelar, y cómo podemos solventar, esta necesidad, ¿no? En estos, en este escenario, tenemos que proveer, soporte, a personas, que están trabajando, de forma remota, desde sus casas, y bueno, con sus equipos personales, bueno, para contrarrestar, este gran desafío, nosotros tenemos, una solución, llamada, Remote Access Plus, es una solución, orientada, al teletrabajo, para usuarios, no privilegiados, bueno, vamos a hablar, un poquito acerca, de lo que es, Remote Access, bueno, esto es una herramienta, multiplataforma, que funciona, tanto para dispositivos, Windows, Mac, y Linux, y que bueno, que nos permite, brindar apoyo, y soporte, a todos esos equipos, que están trabajando, remotamente, desde casa, o desde cualquier parte, del mundo, perfecto, adicionalmente, Remote Access, tiene herramientas, para la gestión avanzada, este, para el control, acceso remoto avanzado, que incluso, yo puedo grabar, esas sesiones, en tiempo real, ¿no? Este, puedo auditarlas, puedo prender, un equipo remotamente, sin la necesidad, de conectarme remoto, lo puedo prender, desde la consola, a través del webcam LAN, puedo hacer, un apagado remoto, si, puedo incluso, ejecutar, una línea de comandos, puedo ver, los servicios, de ese equipo, puedo usar, herramientas de colaboración, como el chat, videollamadas, llamadas, y bueno, esto es muy importante, porque estas herramientas, de troubleshooting, nos permite, una mejor experiencia, de soporte remoto avanzado, ya que reduce, considerablemente, el tiempo de resolución, del día a día, y adicionalmente, puedo tener control granular, sobre todas las computadoras, incluso, si posiblemente, tengo una computadora, se me reinicia, ¿no? Este, yo puedo reconectarme, y puedo continuar, con mi productividad, por ejemplo, en el caso de, de una VPN, ya, previamente, yo tengo que conectarme, a una VPN, y tengo que hacer, otras, tener un acceso, por VPN, luego conectarme, al equipo, lleva, un, unas, unos pasos, un poco más alargados, que, nuestra herramienta, remoto, hace, que con solamente, ingresar, desde un URL, yo puedo acceder, desde cualquier parte del mundo, puedo acceder, a mi dispositivo, perfecto, también, este, podemos solicitar, al usuario, antes de conectarnos, remotamente, la aprobación, de la sesión remota, ¿no? Esto por temas de privacidad, yo, antes de conectarme, le puedo mandar al usuario, este, un mensaje de conexión, me estoy conectando, y el usuario puede aceptar la sesión, o no la puede aceptar, y también, yo puedo conectarme remotamente, sin que el usuario lo sepa. Esto, bueno, también, refuerza la privacidad, y la seguridad del usuario. También, Remote Access, cumple con los estándares, y prácticas comerciales, como lo es IPA, para el seguro y la salud, el tema de las industrias de pago, que es PCI, y el GDPR, para la privacidad de los usuarios. Y, esto es a fin de respaldar, la privacidad, de los usuarios, para que la información, no sea, divulgada. Perfecto, lo que es troubleshooting colaborativo, ya lo había mencionado, son aquellas herramientas, que me permiten, hacer una gestión, sin la necesidad, de conectarme remotamente. Desde la consola, yo puedo ejecutar, una línea de comando, ver un servicio, ver una impresora, de ese equipo, que ya más adelante, los vamos a ver, en la presentación. Bueno, para tener esa interacción, con el usuario, nosotros tenemos también, herramientas colaborativas. ¿No? Yo, en plena sesión remota, con ese usuario, yo puedo usar una llamada, para poder hacer una mejor gestión, y bueno, puedo usar el chat, si así lo requiero, o una videollamada. Y todo esto, bueno, para tener, para brindar un soporte, eficiente, y eficaz, al usuario, de manera rápida, y sin ningún problema. ¿No? Ahora bien, ya viendo un poco, y sobre la teoría, de lo que hace Remote Access, les voy a mostrar, un ejemplo, ¿no? Y un pantallazo, de la herramienta. Ahora tomemos, un ejemplo, de la vida real, el caso que tomamos, del escenario número 1 y 2, ¿no? Y lo plasmamos, en la herramienta. Bueno, yo tengo un equipo, que está en una ciudad, con medidas restrictivas, ¿no? Y tengo que encenderlo, para obtener información. Yo, desde mi casa, puedo ingresar, a una URL, por supuesto, tiene que estar, publicado el servicio, o puede estar, en una instancia, de Azure, de Amazon Web Service, o puede estar publicado, por la empresa. En este caso, ¿no? Una URL, y yo como usuario, necesito acceder a mi equipo. Bueno, yo solo accedo al equipo, y le doy, prender, a través del Web Online, y enciendo el equipo. Entonces, esto es una funcionalidad, de una de tantas, que me permite a mí, tener una mejor productividad, desde el hogar. Y bueno, luego encendido, ya yo puedo, extraer la información. Y, también, esto por el, por parte de los usuarios, y por parte de los administradores, de sistemas, de tecnología, yo puedo segmentar, estas computadoras, por grupo. Yo puedo tener, un grupo de ventas, ¿sí? Puedo tener un grupo, de, un grupo de tecnología, y, esto con el fin, de poder segmentar, todas esas computadoras, para yo tener, un mejor control, en la herramienta. Entonces, posiblemente, que yo de repente, despliegue, por ejemplo, una política, al grupo de ventas, o al grupo de teletrabajo. Entonces, y de esa manera, yo puedo segmentar, y tener organizado, todas esas computadoras, dentro de la consola. Esto más que todo, orientado al, al área de tecnología. Y al área de los usuarios, flexibilidad, al momento de, ubicar nuestro dispositivo, a través de una, de una URL. Ok. Bien. Una de las ventajas, del Remote Access, es, bueno, podemos utilizar recursos, de un equipo, sin conectarnos, remotamente. Podemos usar esas herramientas, de acceso fácil, simplificado, esa resolución, para poder resolver problemas, antes de conectarnos, remotamente, al recurso. Podemos, como ya lo dije anteriormente, y vuelvo a hacer un énfasis, podemos acceder, a la línea de comandos. Por ejemplo, ejecutar, un IP config, o ver un servicio, o ver los registros, del sistema operativo, previamente, conectarnos, al recurso compartido. ¿No? Entonces, vamos a mostrar, cómo se aplica eso, en la herramienta, ¿No? A través de la siguiente pantalla. Y todo esto, para resolver, el problema, o dar mejor soporte, al usuario. Sí, inclusive, yo, adicionalmente, puedo administrar, aplicaciones, desde la consola. Yo, puedo ubicar el aplicativo, y lo puedo desinstalar. Entonces, me permite, a mí, tener una administración, centralizada, de las aplicaciones, de software, desde la consola central. Por ejemplo, tenemos aquí, este pantallazo, este, supongamos que hay que ingresar, a un equipo, desde el, desde la consola central. Esto, para la, desde la parte, del área de tecnología. Yo, como técnico, necesito, me entiendo en el equipo, y visualizo el equipo. Bueno, yo necesito ver, toda, el administrador de tareas, y ver todas esas tareas, y procesos, que están abiertos. Bueno, yo me meto en el equipo, y verifico la tarea, que necesito parar, ¿no? Selecciono la tarea, y paro el proceso. Y todo eso, lo hago, sin la necesidad, de conectarme remotamente. Adicionalmente, yo, si, si lo requiero, puedo, de repente, sacar un programa, del inicio, del sistema operativo, ¿no? Para que no arranque. Supongamos que yo necesito, conectarme remotamente, pero por X motivos, la conexión remota, no se da, porque hay un problema, en la comunicación, o, hay un problema, en el equipo destino, que está muy lento. Entonces, yo como técnico, puedo parar el proceso, que me está, me está colocando ese equipo lento, para luego poder conectarme, ¿no? Esto es un ejemplo, uno de tantos ejemplos, que se pueden dar, por el día a día, ¿no? Y si así lo requiero, también puedo, de repente, ver, desde la consola, puede haber dispositivos, o algún hardware, puedo incluso ver impresoras, puedo ver qué usuarios, están logueados, puedo ver los servicios, entre otras muchas herramientas, de troubleshooting, que bueno, que me da esta poderosa herramienta. Y bueno, ahora sí, ahora sí, realizando un store proceso, me voy a conectar remotamente, ¿sí? Vamos a tomar control remoto, de este dispositivo, bueno, venimos a tomar control remoto, adicionalmente, la herramienta, me permite, en tiempo real, tener esa comunicación, con el usuario, ¿no? Poder usar, esas herramientas colaborativas, lo que es el chat, ¿sí? O hacer alguna videollamada, o llamada, en tiempo real, con el usuario, lo que dije al principio, ¿no? También si así lo requiero, puedo mandar un anuncio al usuario, un pop-up, que le llegue, y bueno, que le notifique, y no solamente ese usuario, sino puedo hacer un anuncio masivo, a todos los usuarios, que, que necesiten, tener esa información, porque bueno, supongamos que de repente, se cayó un servicio, en la empresa, no hay internet, o hay un problema con el correo, perdón, con el correo corporativo, yo de repente, puedo enviar un anuncio, a todos los usuarios, indicando que bueno, el servicio corporativo, por los momentos, ahí falla, y eso se puede hacer, desde la herramienta, ¿sí? Y bueno, ahora, probando el control remoto, yo puedo enviar, o no una solicitud, si se establece una conexión, esta conexión, se hace por vía, HTML5, es decir, a través de un navegador, eso me permite, poder administrarla, desde cualquier dispositivo, yo incluso, puedo ingresar a mi equipo, desde un smartphone, yo, si un smartphone, tiene un navegador, Chrome, Opera, cualquier otro tipo de navegador, yo puedo acceder al URL, y puedo conectarme a mi equipo, remotamente, desde mi teléfono, a través de ese navegador, entonces, eso lo hace, más responsive, gracias a la funcionalidad, del HTML5, entonces, puedo, incluso como técnico, brindar un soporte, remoto, desde otro, desde una tablet, desde un smartphone, desde una notebook, desde un desktop, por ejemplo, ¿sí? Y al conectarme, bueno, puedo realizar diversas acciones, como lo pueden visualizar, en el pantallazo, puedo mejorar la calidad del color, de la conexión, dependiendo del rendimiento, puedo generar controles, a los diferentes accesos al equipo, puedo apagar el equipo, puedo generar transferencias de archivos, o si necesito mandar un archivo, para el usuario, bueno, puedo usar la transferencia de archivos, para que el usuario, le llegue directamente a su equipo, puedo bloquear el teclado al usuario, puedo bloquear el mouse, puedo, inclusive, bloquearle la pantalla, ponerle una pantalla, de color negro, para que el usuario, no vea lo que estoy realizando, se pueden hacer muchísimas, cosas, al momento de la conexión remota, para nosotros, poder, tener esos accesos directos, y poder hacer la gestión, mucho más rápida y eficaz, si, si así lo requiero, y, ya una vez, teniendo esa conexión remota, hay un punto, que yo siempre, hago una énfasis, no, el tema de los reportes, es muy importante, ¿por qué? Porque si lo que queremos, es supervisar, todas esas actividades, que realizan los usuarios, podemos ingresar, a los reportes, bueno, ahí vamos a tener, esas grabaciones, que se realizan, en los equipos, ¿no? Así como, bueno, las conversaciones, vía chat, durante la sesión, y este tipo de funcionalidad, más que todo, está orientado, para un proceso, de auditoría, vamos a verlo, en la herramienta, aquí, bueno, pueden visualizar, que tenemos un pantallazo, y está en el panel, de reporte, si así lo requiero, yo, puedo descargar, la sesión, que realizó, el técnico, Daniel, o David, con un usuario, y tener eso, como proceso de auditoría, también puedo tener el chat, y, todas esas conversaciones, que tienen mis técnicos, y bueno, con el fin, bueno, de poder monitorear, ¿no? qué es lo que está pasando, eso me, me da a mí, un mayor control, y mayor seguridad, de lo que están haciendo, los técnicos, bueno, y, para eso, yo puedo hacer eso, para auditar, pero también, vamos a llevarlo, al tema, al tema didáctico, yo necesito, de repente, hacer un manual digital, yo, yo puedo usar esta herramienta, para recrear un documento digital, lo grabo, lo descargo, y se los paso a mis compañeros, ¿no? a fin de que, de que ellos puedan seguir con su entrenamiento, y con su capacitación, entonces, podemos también adaptar la herramienta, para ese tipo de funcionalidades, y, bueno, muchísimas gracias, este, por haber participado, y haber escuchado, lo que es esta poderosa herramienta, Remote Access, ahorita le doy el pase, a mi compañero, Leonardo Ramos. Gracias David, quédate conectado, que al final, vamos a responder las preguntas, así que ya saben, si quieren agregar alguna, pueden hacerlo, desde la sección, preguntas, en la barra de conexión. Continuamos entonces, con, con otra, otro de los problemas, que habíamos mencionado, en este caso, es el tema del acceso, de proveedores, o personas, que estén contratadas, o mismo, empleados, que tienen que acceder, a algún equipo, o a alguna aplicación, que requiere, accesos, privilegiados, o, simplemente es, alguna aplicación, que por alguna razón, necesitamos controlar, qué es lo que hacen, dentro de la misma, y, y poder auditar, justamente todo eso, ¿sí? Entonces, para este caso, vamos a, a tener otra herramienta, que se llama, Access Manager Plus, la cual, justamente, lo que nos permite, es, tener una administración, de todas estas sesiones, ¿sí? Regular, cuál es el acceso, que le damos, a nuestros proveedores, a nuestros empleados, o, demás personas, que necesiten hacerlo, todo a través, de un canal seguro, como decía recién, David, en este caso, también, usando un browser, y HTML5, podemos acceder, a cualquiera de estos dispositivos, o aplicaciones, que tengamos, compartidas, dentro de Access Manager, y, y también agregar, una capa más, ¿sí? De, de protección, en el sentido de que, cuando alguien, quiera acceder, a una de estas aplicaciones, podemos, por ejemplo, implementar un workflow, de aprobaciones, entonces, vamos a saber, cuando esa persona, se está conectando, ¿sí? Esto pasa mucho, sobre todo, cuando necesitamos, por ejemplo, que una persona, de soporte, de alguna herramienta, que tenemos, tenga que trabajar, por ejemplo, sobre un servidor, o, o realizar alguna actualización, de esta herramienta, podemos darle el control, tranquilamente, sabiendo que, vamos a estar grabando, cada uno de los pasos, que haga, o mismo, para, tenerlo como control, o como respaldo, de qué es lo que hizo, ese proveedor, en nuestro servidor, o mismo, como para poder repetirlo, en algún momento, si lo necesitamos repetir, o, para tener justamente, cuál fue el paso a paso, de las operaciones que realizó, ¿bien? Entonces, como resumen, de Access Manager Plus, lo que acabamos de decir, pero, ¿por qué elegí, Access Manager Plus, para poder hacer, este tipo de acceso? En primer lugar, la persona, la persona que tiene que acceder, no va a tener que instalar nada, en su PC, entonces, desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de la PC, propia, o de la empresa, lo que fuera, va a poder acceder, a través de un browser, con el solo requisito, de tener un browser, y las credenciales, correctas, va a poder acceder, a, el equipo, o a la aplicación, que tenga que acceder, para la tranquilidad, digamos, de decir, bueno, ¿qué seguridad me da esto? Si yo le estoy permitiendo, a alguien que tenga un usuario, una contraseña, ingresar, es posible habilitar, un segundo factor de autenticación, ¿sí? Entonces, ya sea, por medio de un código, que se envía por mail, o por alguna de las aplicaciones, más conocidas, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, alguna de las, de las aplicaciones, que, de segundo factor, conocidas, que hay en el mercado, la podemos configurar, entonces, cualquier usuario, cualquier persona, por más que haya capturado, un usuario y contraseña, ya, tener también el segundo factor, es un poco más complicado, por lo cual, asegura un poco, el acceso a, estas sesiones, ¿sí? Eso como primera medida. Segundo, ¿qué es lo que me permite hacer, Access Manager? Poder acceder, a, tanto a aplicaciones, como a sesiones, ¿sí? O sea, a un servidor, con una credencial, que no se la voy a estar, compartiendo a esta persona, o sea, la persona va a acceder, quizás, como un usuario administrador, a un servidor, pero no va a conocer, esa credencial, esa password, o, el usuario mismo, con el que esté accediendo, ¿sí? Eso lo podemos dejar definido, y lo que compartimos, en realidad, es el acceso, a la aplicación, o el servidor, pero sin darle conocimiento, a esta persona, de qué credencial está utilizando. Bien, con eso, prevenimos, la posibilidad, de que el día de mañana, quiere ingresar de nuevo, por otro método, por otra consola, digamos, o mismo, por Access Manager, pero sin un permiso, no lo va a poder hacer, porque justamente, no conoce, cuál es la credencial que utilizó. Bien, y por otro lado, podemos utilizar, lo que llamamos, Landing Server, o Jumping Bugs, que lo que hace justamente, es, permitirnos acceder a equipos, que quizás están en una meseta, o están en otra red, o tienen alguna restricción, de acceso, a nivel red, o a nivel puerto, entonces, lo que podemos hacer, es configurar una segunda máquina, desde la cual, la vamos a usar como, como Landing Server, o sea, nos vamos a conectar primero a ese equipo, y de ese equipo, vamos a saltar al otro, al que realmente tenemos, que acceder, bien, con esa posibilidad, vamos a, a poder acceder a una máquina, que quizás, solamente podíamos acceder, estando en la oficina, bien, por otro lado, todas las sesiones, las podemos dejar grabadas, así como mostró, es muy parecida, digamos, a la tecnología que utilizamos, desde el momento, que el usuario, se conecta, a la aplicación, o al servidor, que ha grabado, toda la sesión, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y también tenemos la posibilidad, de generar alertas, cuando una persona se conecta, o si una persona, está tratando de ingresar, y no tiene las especiales correctas, eso también puede generar, una alerta, o cuando termina la sesión, que nos envíe, también, cuál es el, el horario, digamos, de finalización, y todo esto, no solo podemos recibir un mail, sino que también lo podemos agregar, a nuestro CIEM, a través del protocolo Syslog, para que justamente, todo eso quede registrado, de buena manera, digamos, para poder después, hacer un poco de auditoría, sobre todo lo que fue pasando, bien, y por último, el tercer punto, que es, la posibilidad de acceder, no a un escritorio entero, del servidor, sino a una aplicación, determinada, entonces, como decíamos antes, si tenemos un, un proveedor, que necesita actualizar, o realizar una modificación, en la configuración, de una aplicación, determinada, podemos darle, solamente acceso, a esa aplicación, sin, sin darle la posibilidad, de que haga, ejecute alguna otra, o que, pueda obtener información, de alguna otra forma, o abrirse, o instalar, alguna otra aplicación, para poder acceder, de algún otro medio, que no sea, que nosotros le estamos compartiendo, además, la herramienta cuenta, con una, una funcionalidad, de descubrimiento, de aplicaciones, entonces, vamos a poder ver, cuáles son esas aplicaciones, y, y compartirlas, de una manera bastante sencilla, sin tener que hacer, mucha, mucha vuelta, para configurar, el acceso, yendo un poquito más, a lo técnico, que es lo que, lo que está soportado, digamos, bueno, vamos a poder hacer, conexiones RDP, conexiones SSH, equipos, ya sea un Linux, ya sea un equipo, un router, o, o algún equipo, al que podamos acceder, mediante una consola SSH, o de ser hasta, por ejemplo, no sé, el sistema de relojes, de, de fichado, de los empleados, por ejemplo, ¿sí? Acceso directamente, a base de datos SQL, entonces vamos a poder, realizar consultas, y demás, y todas esas consultas, que hagamos, van a quedar grabadas, en la sesión, y también vamos a poder, utilizar BNC, muchas veces, hay equipos, que no nos queda otra, que dejar un BNC, o quizás, algún equipo Linux, al cual necesitamos acceder, a la consola gráfica, y utilizamos BNC, también podemos utilizar, ese protocolo, para poder hacer, estas conexiones, y siempre teniendo en cuenta, que al usuario, de la aplicación, en realidad, va a acceder, a través de un browser, y no se va a enterar, que el protocolo, está por atrás, como decíamos, tenemos el soporte, a lo que son, las remote apps, de Windows, solamente con definirlas, Access Manager, la va a detectar, y ya la podemos utilizar, como para compartir, ese acceso, al usuario, podemos, dentro de la sesión, habilitar la transferencia, de archivos, entonces, tanto subir, o bajar archivos, puede estar habilitado, para, para este usuario, entonces, por ejemplo, si tiene que generar un reporte, o bajarse ese reporte, le podemos habilitar, la transferencia, o al revés, si tiene que subir un archivo, que tiene un parche, para la aplicación, y que tiene que, que subir al servidor, bueno, va a poder contar, con una herramienta, dentro del browser, para poder hacer ese envío, del archivo, del parche, que necesita instalar, si, como decíamos antes, tenemos, esta posibilidad, de acceder, a los equipos, Windows y Linux, a través de, una caja, Jambox, o sea, como para que pueda saltar, de un equipo a otro, sin necesidad, de tener que habilitar, o abrir puertos, para poder acceder, a estas consolas, que ya están en una DMZ, y no se puede acceder, y como decíamos antes, la sesión, puede quedar grabada, eso obviamente, es opcional, y, también, algo importante, es que podemos colaborar, con esa sesión, si yo tengo un proveedor, como decíamos antes, que está trabajando, sobre un equipo, y necesitamos, al mismo tiempo, mostrarle, dónde está el problema, o dónde, debería guardar algo, en particular, o ayudarlo, en la tarea que está haciendo, podemos también, sumarnos a esa condición, y trabajar juntos, en la misma sesión, bien, por otro lado, también, lo que podemos hacer, es vigilar, justamente, lo que está haciendo, o simplemente mirar, lo que está realizando, para, para controlar, que no haga nada indebido, o que, justamente, queremos aprender, quizás, lo que está haciendo, para ayudar, a resolver ese problema, ¿sí? Y como decíamos, todo lo que sean, notificaciones de uso, y los registros de auditoría, de cada uno de los accesos, quedan, como para poder después, realizar reportes, de cada una de estas cosas, bien, les decía, que íbamos a mostrar, un poquito de ejemplos, de estas grabaciones, ¿sí? ¿Cómo se vería desde el browser? Bueno, fíjense, en este caso, tenemos una persona, que está ingresando, a una consola, de un servidor Windows, y abrió una aplicación cualquiera, en este caso, no, como para tener un ejemplo, y, pero al mismo tiempo, está accediendo, en otra pestaña, dentro de la misma pestaña del browser, pero tiene varias pestañas, en la aplicación, con la que, está accediendo, a otro equipo, en este caso, un Linux, entonces, pasamos a esa pantalla, y vemos que, tiene la terminal, en modo texto, ¿sí? accediendo, y pudiendo generar, los comandos, que tenga que hacer, y en el caso, de tener que, enviar algún archivo, también lo, lo va a poder realizar, y por qué no, como decía David antes, si me encuentro en la calle, y tengo que acceder rápido, a algún equipo, o lo que sea, bueno, también, desde el móvil, ¿sí? Al ser una aplicación, que está desarrollada en HTML5, hoy en día, cualquiera, de los dispositivos, que tenemos en el bolsillo, tiene un browser, que soporta HTML5, por lo cual, los vamos a poder conectar, en este caso, estoy conectado a un servidor, Windows, desde un celular Android, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Obviamente, utilizando una VPN, porque es un poco más seguro, pero, era uno de los ejemplos, que queríamos mostrarles, que se puede realizar, para poder conectarnos, ¿bien? Por último, la posibilidad de, brindar, una capa más, como decíamos, de protección, para el acceso, ¿sí? Yo puedo decirle, a un usuario, que le voy a compartir, un acceso, a un servidor, a una aplicación, pero, que igualmente, cuando quiera acceder, va a tener que pedirme permiso, entonces, yo sí le puedo dar, un acceso, que sea permanente, a un proveedor, a un empleado, pero, al momento de querer utilizarlo, me va a tener que solicitar, una aprobación, entonces, el administrador, va a recibir, una notificación, diciéndole que, el usuario X, está tratando de acceder, el administrador, con un clic, lo aprueba, o no lo aprueba, y, continúa, el flujo, ¿sí? con la aceptación, y después, el usuario devolverá, el acceso, o, hacer el check-in, como llamamos, dentro de la jerga de la aplicación, para poder devolver el acceso, y lo puede usar, otra persona. Bien, pasamos al tercero, de los problemas, el tercer problema, que teníamos, que habíamos enumerado al principio, ¿sí? La imposibilidad, de acceder a aplicaciones, que están, on-premise, o quizás son aplicaciones, que están en la nube, pero que no son accesibles, vía un browser común, porque no es una aplicación, que esté preparada, para hacerlo, poníamos como ejemplo, una aplicación del gobierno, por ejemplo, las típicas aplicaciones, de la FIP, que, no son, muy cómodas, digamos, para andar instalando, desinstalando, o que no funcionan, en todos los sistemas operativos, y suele ser un poco, incómodo, digamos, en la operatoria, imagínense ahora, desde sus casas, tener que acceder, a, los registros de AFIP, que teníamos cargados, en la aplicación, que estaba, en una PC, que quedó apagada, en la oficina. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer, para acceder a esa información? O, alguna otra, aplicación legacy, que tengamos en la, en la oficina, no se puede acceder, si no es por medio de un cliente, o por medio de, alguna instalación, en una PC, o que tengamos que tener, dejar prendido, una PC, exclusiva, para ese acceso, para que alguien pueda acceder. Bien, es utilizar, esta solución, que se llama, Grafón, Go Global, en la cual, simplemente instalando, una, una pieza de software, de servidor, en ese equipo, en el cual debemos acceder, podemos acceder, vía browser también, o vía, un cliente, que podemos descargar, tanto, en Linux, Mac, celulares, Android, o, o, una estación de trabajo, cualquiera de esas formas, podemos acceder, a esta aplicación, que lo que vamos a hacer, es, directamente, iniciar, la sesión, con, con una autenticación, y poder tener, de manera rápida, acceso a esa aplicación, a través de un browser. Bien, entonces, no necesitamos reprogramar, no necesitamos, hacer nada, que no sea nada más, que acceder, y utilizar la aplicación, como lo hacemos normalmente, como si la tuviéramos instalada, en nuestra PC, pero, de forma en forma remota, accediendo a la que esté instalada, en la oficina. Bien, como ejemplo, esto sería el menú, digamos, de las aplicaciones que están compartidas, y, mostrando como, por ejemplo, podemos usar, iOffice, desde una consola Windows, pero, fíjense que el look and feel, es una ventana Windows, y no estamos utilizando Wine, sino que estamos utilizando, esta aplicación, de Go Global, por lo cual, podemos acceder a aplicaciones Windows, que están en otro servidor, pero, como si estuvieran corriendo, en nuestra aplicación, por lo cual, para el usuario, es prácticamente transparente, el uso, por lo cual, es mucho más fácil, también, de utilizar. Bien, y por último, fíjense lo que les decía antes, un sistema de la FIP, pero en este caso, corriendo en un celular, cosa que sería imposible, pero, por medio de esto, a través de un browser, a través del cliente, instalado, en el equipo móvil, podemos acceder a esta aplicación, y utilizarlo normalmente, desde un equipo móvil, por ejemplo. ¿Sí? En mi ejemplo, no creo que sea muy práctico, justamente, hacer un informe, una presentación de la FIP, desde el celular, pero, digamos, la posibilidad está, no solo este tipo de aplicaciones, sino cualquier aplicación, que corra, en un entorno visual, podemos, compartirla de esta forma, y accederla de esta forma. Bien, otro, el último de los problemas, que íbamos a tratar hoy, es el desconocimiento, de la actividad, de los usuarios, y no sabemos, qué es lo que están haciendo los usuarios, ya sea, accediendo a nuestras aplicaciones, o a nuestra información, no sabemos, qué es lo que están, accediendo, no sabemos, qué es lo que están cambiando, y para eso, necesitamos una solución, como Seftica, que lo que nos permite, es justamente, seguir todo el ciclo de vida, de la información. ¿Sí? Desde el momento de la creación, de la información, desde que se crea un archivo, pasando por el transporte, o sea, cuando, se envía ese archivo, a otro lado, o se sube a una aplicación, o cuando se abra, y se trata de utilizar, o leer la información de ese archivo, ¿Sí? O, quizás, guardar los datos de descriptación, y hasta después, cuando se borra ese archivo, saber qué es lo que, quién lo borró, desde dónde, cuándo, bien, todo eso es lo que podemos hacer, desde, obteniendo, esta solución. Entonces, ampliando un poquito más, lo que es el ciclo de vida, ¿Sí? Nos permite tener un control, con los tres módulos, digamos, que tiene, Céptica, en principio, el módulo de auditor, que nos va a permitir, saber, qué es lo que está haciendo el usuario, ¿Sí? Que es lo que hablábamos al principio, vamos a poder ver, a qué páginas está accediendo, desde qué browser, qué es lo que está imprimiendo, si tiene conectado una impresora, o está imprimiendo algo en la oficina, si está utilizando, qué aplicaciones, quizás está usando, como decíamos antes, un equipo, en el hogar, y queremos ver, si está utilizando, aparte de las aplicaciones, de la oficina, alguna otra aplicación, que no está relacionada, también podemos ver, el uso del software, que estamos teniendo, ¿Sí? Quizás tenemos software licenciado, que no, que no se está utilizando, entonces estamos pagando licencias, por una cantidad de usuarios, que pensamos que iban a usarlo, pero en realidad es menor, entonces también ahí tenemos, un costo, que podríamos reducir, bien, después por otro lado, tenemos el módulo de DLP, o el módulo de supervisor, que justamente lo que van a hacer, es controlar, qué es lo que pasa con esa información, y la actividad, que realizan los usuarios, sobre los equipos, y aplicaciones, entonces podemos, por ejemplo, en el módulo de supervisor, decirle, quién puede imprimir, desde qué aplicación, en qué impresora, o qué aplicaciones, puede o no abrir un usuario, y qué páginas, puede visitar, o cuáles no puede visitar, bien, entonces, el módulo de supervisor, es el que va a aplicar, en definitiva, las políticas de seguridad, que nosotros definamos, para justamente, que el usuario, te haga lo que tenga que hacer, pueda realizarlo, pero, dentro de un marco de control, que nos permita, seguir trabajando, y por último, el módulo de DLP, lo que nos va a permitir, es justamente, proteger la información, a la que está accediendo, ese usuario, vamos a poder tener reportes, o, de la información, digamos, que se está moviendo, o, mismo, poder cumplir, con algunas, regulaciones, de distintos tipos, de normativas, que tengamos que cumplir, en nuestra empresa, con respecto, al manejo, de la información, de la misma, también vamos a hacer, la protección, de la información, al momento, del almacenado, entonces, vamos a saber, que la información, que está almacenada, en determinado servidor, está siendo protegida, vamos a saber, quién accede, y quién no accede, o quién intenta acceder, a esa información, vamos a poder controlar, justamente, los equipos, como decíamos antes, vamos a ver, qué es lo que está realizando, un usuario, con ese equipo, si, cuando termina de trabajar, de 9 a 18, se va a su casa, y, accede a sitios, que no debería acceder, directamente, se puede bloquear, para que no acceda, o si, la información, que estuvo, utilizando, con buenos fines, para el barrio laboral, digamos, no lo está compartiendo, o intentando compartir, en alguna red social, o en algún otro, portal, que no necesitaría, o no debería, hacer, bien, un poco, esa es la idea, y, la funcionalidad, en sí, de Safety, que nos puede ayudar, a ver, justamente, cuál es, la, la teoría, de los usuarios, en el día a día, entonces, algunos ejemplos, de cómo, cómo vemos esa información, ¿sí? En este caso, tenemos, la actividad, de los usuarios, cuánto tiempo, estuvieron conectados, o en el gráfico, de la derecha, vemos, las páginas, que estuvo conectado, en este caso, era un usuario técnico, de nosotros, que habíamos estado, conectados, usando, Safety, y por eso, también, la página más usada, por ejemplo, es la página de soporte, de ZMA, o, qué aplicaciones, tenía abierta, y qué uso, tuvo, durante el día, ese usuario, con esas aplicaciones, entonces, vemos, por ejemplo, que estuvo abierto Skype, que estuvo bastante activo, o que también tenía abierto el correo, y tuvo, casi cuatro horas del día corriendo, ¿sí? Que también tenía, el browser de Opera, o, el Excel, en algún ratito, y también tuvo otras, bueno, que están agrupadas, pero, podemos ver el detalle después, ¿bien? Entonces, con eso, podemos hacer el análisis, de qué es lo que estuvo haciendo el usuario, para, ya sea, medir la productividad, o, por algún tema de, control, de la información, como lo veíamos antes. Sí, un poquito más de detalle, con respecto a, impresiones, por ejemplo, quizás ahora no, no se use tanto, pero quizás, está generando algún, algún informe, algún archivo, que mande imprimido a la oficina, después alguien lo recoge, y lo entrega, o hace algo con eso, podemos ver, a ver qué es lo que está imprimiendo, llevar un control, de eso, de cuáles son los archivos, fíjense que, queda, si bien no queda, el archivo físicamente, guardado, en, 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 lo que sí queda, es cuál era el nombre del archivo, el tipo de, de archivo, a quién se envió, en el caso de ese mail, por ejemplo, si, si llevaba un adjunto, podemos ver, si, cuál era el, el subject de ese mail, que se envió, entonces podemos hacer un control, bien detallado, de las operaciones, que está haciendo el usuario, con la herramienta, de trabajo, bien, finalizando un poco, con, con lo que fueran, las soluciones, que podemos adoptar, para, para resolver estos problemas, pasamos ahora, a la sección de recomendaciones, si, justamente para, poder, digamos, manejarnos, dentro del marco de seguridad, medianamente razonable, en, en esta época, de teletrabajo, entonces, en primer lugar, quizás esto ya, se viene hablando mucho, pero, no viene mal, reforzarlo, si, hoy en día, el, el perímetro, dejó de ser lo que conocemos, ya no es, un firewall en la empresa, y estamos seguros, entonces, el perímetro se movió, a cada una de las estaciones de trabajo, y a cada una de las conexiones, que tenemos, en, en nuestra, en nuestra red, entonces, y de hecho, muchas veces, no están en nuestra red, entonces, con, con un poquito, de, de ideas sobre esto, o ya conociendo esto, tenemos que, actuar, y tener ciertos controles, para poder, trabajar, en una forma más segura, ¿sí? El enfoque, obviamente, ahora tiene que ser integral, tenemos que estar conscientes, de quién accede, a nuestra red, a nuestros recursos, qué es lo que están haciendo con ellos, y, qué es lo que pueden, y qué es lo que hacen, con, con los recursos, para poder, justamente, saber, si, lo que están haciendo, es, es lo correcto, bien, por eso, también un poco, las herramientas que estuvimos viendo, y otras que no mencionamos, pero que, pueden ayudar, en justamente, asegurar, que, que el uso, que se le está dando, a estas herramientas, son las correctas. Entonces, cómo, qué es lo que tendríamos que tener en cuenta, para, para poder, operar de manera segura, bueno, en principio, la administración, de la seguridad de la infraestructura, así, que no es solamente, tener un antivirus, o tener un firewall, encendido, sino que, es un todo, si, con que tengamos, no sé, las actualizaciones, digamos, realizadas, implementadas a tiempo, si, las últimas versiones, instaladas de cada uno de los productos, que manejemos, porque, recordemos que, por más que tengamos todo, todo segurizado, si tenemos alguna herramienta, algún, algún sistema operativo, que no está actualizado, y hay alguna versión, de la que estamos usando, que tiene vulnerabilidades conocidas, es una puerta de entrada, para, para algún ataque, si, justamente, los puntos, en los que, se suele dar, esos ataques, en un standpoint, entonces, controlar la seguridad, desde, el, la herramienta de trabajo del usuario, como decíamos al principio, hoy en día, no solo se están utilizando, herramientas, equipos, que son provistos, por la empresa, sino que también se están usando, herramientas, o equipos, que son propiedad del usuario, entonces, ahí, es un poco más difícil, todavía, mantener esta seguridad, pero bueno, sabiendo desde donde se están conectando, o limitando, por ejemplo, que accedan a las herramientas, solo a través de un browser, que sabemos que, lo único que está accediendo, es, a la aplicación que compartimos, y no hay forma, de que se comunique, en el mismo servicio, que no sea a través del browser, que es la puerta que abrimos, ya estamos limitando bastante, el accionar, de esa PC, por más que no esté, no esté dentro del control nuestro, bien, el análisis de la actividad, de la auditoría, del uso de la información que se obtiene, como habíamos recién, podemos ver, qué es lo que pasa, con la información, a la que accedió, cada uno de nuestros usuarios, entonces, podemos limitar, qué es lo que, lo que ve, o por lo menos, saber, qué es lo que está haciendo, con esa información, bien, lo mismo, con lo que son, cuentas, y contraseñas, que tengan los usuarios, para acceder a la información, con la cantidad de aplicaciones, que hoy en día usa, cualquiera de nosotros hoy, tiene mínimo, cinco credenciales, y me estoy cuidando muy corto, pero, esas credenciales, hay que tener un control, por lo menos, las que son provistas, por la empresa, para que justamente, se utilicen por esa única persona, y tener un control, de los accesos, que está realizando, bien, lo mismo, y más aún, en realidad, teniendo, contraseñas, que tienen privilegios, si yo tengo, una contraseña de administrador, no, compartirla, activamente, como suele pasar, por ejemplo, en el caso de que, un proveedor, tenga que tomar control, para poder, realizar alguna actualización, o alguna reparación, en alguna aplicación, que no funcione, se suele dar, directamente, tomar, estos usuarios, de la clave, tenemos que tratar de evitar eso, y poder controlar, qué es lo que está haciendo, un proveedor, en nuestra infraestructura, y obviamente, el tema de compliance, ¿sí? Hoy, muchas de las empresas, tienen, distintas normativas, que cumplir, y hay muchas otras, que no, que no, no tienen ninguna obligatoriedad, de cumplir, las normativas, las estándares, por ejemplo, PSI, HIPA, o SOX, ¿sí? Pero, son un muy buen punto de partida, para, empezar a asegurar, nuestra infraestructura, o, mejorar la seguridad, de nuestra empresa, ¿por qué? Porque, justamente, son lineamientos, que lo que hacen, es que, digamos, podamos tener un control, o una auditoría, del uso de la información, entonces, con esto, lo que les estoy diciendo, es que, no es necesario, tener que, estar obligados, para cumplir, una normativa, sino que podemos tomar, de cada normativa, los puntos que creemos, que se aplican, a nuestra empresa, y seguirlos, como ejemplo, para, justamente, hacer una infraestructura, más segura. Por último, hablamos de, protección de endpoint, recuerden que, desde, ZMA, y ESET, estamos ofreciendo, 90 días gratis, para, el producto, Internet Security, por lo cual, si tienen, usuarios, que están utilizando, sus estaciones de trabajo, podemos, instalar, esta versión, gratuita, por 90 días, y estar protegido, por lo menos, por lo que queda, de la, de la cuarentena, para, para estar protegidos, por lo menos, en cuanto a malware, de estas estaciones de trabajo, que, también, si, se ven afectadas, quizás, no dañen, algo en la empresa, pero si ese usuario, se va a quedar, sin posibilidad de trabajar. Bien, por último, antes de pasar a las preguntas, al finalizar el webinario, van a recibir una encuesta, por lo cual, les pedimos que la, la completen, ya que, al completarla, van a estar participando, del sorteo, de este, de este smartwatch, por lo cual, les pido, les pedimos, por favor, que la completen, la idea es que, justamente, si tienen algún comentario, sobre lo que estuvimos hablando, alguna duda, o alguna sugerencia, la puedan dejar, para, para que, los próximos webinarios, digamos, sean más útiles, de los que fue este, o puedan, puedan, sugerir algún tema, quizás, de los que necesiten tratar. Así que, bueno, vamos a, a la sección de preguntas, les dejamos un ratito, para que puedan escribir, si hay, si hay alguna más, mientras vamos repasando, las que fueron agregando, a la sección de preguntas, y, y comenzamos a, a responder. Bien, tenemos, una pregunta, que por ejemplo, dice, si consideramos, que una empresa pequeña, está igual dispuesto, a un ciberataque, que una gran empresa, en principio, la, desde lo que venimos viendo, y, y a distintos informes, que, a los que tuvimos acceso, los ataques, hasta, diría que van más dirigidos, a pequeñas y medianas empresas, porque son, por lo general, las que menos protegidas están. Entonces, al estar menos protegidas, para un atacante, es mucho más fácil acceder, y quizás, digamos, el daño, o la recompensa, que puede obtener, no es tan grande, como, la de, atacar a una empresa, más grande, o de más embargadura, pero, lo que, lo que sí vamos a, a sugerir, es que, por más pequeña que sea, imagínense, si su empresa, se ve atacada, y, por ejemplo, la información confidencial, es publicada, que daño, traería, o, al revés, con que sea dañada, simplemente, la información, o un servidor, o no puedan acceder, por una semana, al mail, por ejemplo, qué impacto, traería eso, en su operatorio normal, ¿sí? Ya que, de hecho, estamos, con una operatoria, bastante restringida, por el tema del COVID, imagínense, si además, no pueden acceder, o no pueden, utilizar sus herramientas, como, qué impacto, traería esto, a su empresa, por más pequeña que sea. Bien, tenemos otra pregunta, bien, me están preguntando, sobre, si los usuarios, que operan con computadoras, que son propias, digamos, que no son de la empresa, si igualmente, pueden estar marcadas, en el inventario, bueno, eso va a depender mucho, de cómo, cómo hagamos el acceso, si depende de la solución, nosotros vimos varias soluciones hoy, dependiendo qué solución, vamos a necesitar, instalar un agente o no, y vamos a, con el agente, vamos a tener información, de ese equipo, ¿sí? podemos, por ejemplo, pedirle, o ayudar, al usuario, a que se instale el agente, de remote access, o de, o de cestica, por ejemplo, y una vez que se instale el agente, con ese agente, ya vamos a poder controlar, un poco mejor, lo que tiene, ese equipo. Si sabemos que a veces, hacer un equipo personal, es un poco más complicado, pero por eso, también están las otras soluciones, que lo que permiten, es hacer que las personas, trabajen, desde un equipo, que no, no es propio de la empresa, pero puedan acceder, igual a las aplicaciones, por medio de un browser, reduciendo bastante, lo que es el impacto, por más que esa PC, esté infectada, por medio del browser, es muy difícil, que llegue a, a, a esparcir, por lo menos, el malware a la empresa. Bien. Seguimos con alguna más. Bien, si, consideremos, cuál es la, la solución adecuada, para darle soporte, a clientes, es un, es un partner, una de nuestras marcas, si, cuál es la solución adecuada, para, para dar soporte a sus clientes, si, o sea, a otras empresas. En principio, habría que, que ver bien, cada, cada caso en particular, Remote Access podría ser una, si, por otro lado, dependiendo de cómo sea el modelo, del servicio, podríamos llegar a tener, o podríamos llegar a usar, alguna otra, otra de las que, las que presentamos hoy, pero va a depender mucho, del caso, si, del día a día. En principio, con Remote Access, con, está más pensado, para una, una única, empresa, si, no, para dar soporte a otras empresas, pero también se podría utilizar, porque, como decía David, se puede, segmentar, digamos, los, los agentes que están instalados, entonces, si, si somos una empresa, digamos, lo que llamamos una MSP, que, que damos soporte a varias, a varias empresas chiquitas, o a varios usuarios chiquitos, podemos igual distribuir el agente, y, con ese agente, poder tomar control, de esas estaciones de trabajo, o incluso a servidores. Bien, no sé si, David, tenés alguna, alguna pregunta a vos más, que haya quedado sin responder, yo no veo ninguna más. Este, sí, ¿me escuchas, Leo? ¿Me escuchas? Sí. Sí, bueno, aquí tengo, dos tipos de preguntas, bueno, una ya lo habías respondido a vos, que, dice aquí el cliente, ¿cómo podemos importar, los equipos, en la herramienta, de Remote Access? ¿Cómo podemos tener control, sobre ellos? Entonces, bueno, desde Remote Access, yo puedo importar los equipos, a través, los puedo importar de la T-Directory, por ejemplo, los puedo importar local, pero, en este caso, para de manera más eficiente, los importo de la T-Directory, y desde la misma herramienta, puedo hacer un despliegue de la gente, es decir, desde la misma consola, los puedo desplegar, para tener control sobre ellos, ¿sí? Entonces, de esta manera, bueno, lo que trae, como resultado, es que, bueno, poder hacer los despliegues, de manera rápida, sin la necesidad de usar, de repente, una GPO, una política de la T-Directory, si uno lo puedo hacer desde la consola, para los agentes, ¿no? La otra pregunta, con Remote Access, es, este, ¿qué tipo de licencia hay? ¿Qué tipo de licenciamiento? Más que todo, para la parte comercial, hay dos tipos de licenciamiento, que es la Standard, y la Professional. Este, y se licencia por cantidad de técnico, y por cantidad de equipos, para que los tengan presente. ¿Listo? Gracias, David. En el caso que tengan más preguntas, igualmente, por nuestros distintos canales, ya sea Facebook, Twitter, nuestra página, LinkedIn, cualquiera de los canales, nos pueden seguir consultando, no hay problema. Así que, les agradecemos por haber participado, y quedamos para el próximo webinar. Recuerden completar la encuesta, así pueden participar del sorteo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.